Hola, soy tu amigo Sammy Ben Salame. Bienvenidos a Huda Easy, la línea de productos que se preocupa por el judío de hoy. En esta ocasión tenemos el producto más innovador para usted, abuelita que está en casita viéndonos. ¿Cansada del esfuerzo que implica aventar esos pesados dulces a sus nietos en su bar mitzvá? ¡No sufra más en estas buenas fiestas! Tenemos para usted la nueva Bazooka Bob 5772, completamente automática y ligera para cargar. Es muy fácil de usar. Solo recarga, apunta y ¡más alto! Bazooka Bob está diseñada por nuestros expertos del Mozart con lo último de tecnología en precisión al disparar. ¡Dispara toda la buena suerte y alegría que sientes por tu familia! Bazooka Bob considera a las abuelitas y su artritis. ¡Cuidado, chavos! ¡La abuela está cargada! Los cartuchos son completamente recargables. ¡Recuerda que las almendras y chocolates no vienen integrados! ¡Llama ya! ¡Llévatela por solo 789 más cargos de envío! ¡Ah, pero si llamas ahora, te regalamos un set de Shabandles! ¡Las primeras velas mágicas de Shabat! ¡Que si se te apagan, se prenden automáticamente! ¡Llama ya! ¡Llama ya! ¡Llama ya!